Y damos inicio a nuestro acostumbrado intercambio de regalos, ¿ya? Bueno, empezamos con... ¡Con Potter! ¡Fuelta, Potter! ¡Fuelta, Potter! Bueno, 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 bueno. Voy a comenzar. Mi amigo secreto es... ¿Quién? ¡Lastia! ¡Eh! ¡Fuelta, Potter! Hace tiempo que quería salir. ¡Bien, bien, bien! ¡Seguro es un regalo más, Pop! ¡Un regalo mágico! ¡Fuelta, eh! ¡Felicito, Potter! ¡Se esmerado, se esmerado! ¡Guarda que tiene macumba! ¡Fuelta, eh! ¡Eh! ¡Fuelta, bueno, bueno! ¡Miguel, José! ¡Miguel, José! ¡Muente, muente! A mí me ha tocado como amigo secreto... ¿Quién, quién, quién, quién? ¡El troll! ¡Eh! ¡Muchas gracias, el padre! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Espero que te queden bien. Espero que me sorprendas. Son unos lentecitos para tu cara de troll. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Miguel, José! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Bueno, Potter. ¿Quién te tocó? Amigo, secreto. A mí me toca nada más y nada menos... ...que... ¿Quién, quién? ¡Julieta! ¡Ey! ¡Que lo abra! 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 Ay, caramba, lo voy a abrir ¿Qué es? ¿Qué es? Julieta ¿Qué es? Guaj, ¿qué es esto? Es un kilo de hígado para que recuperes lo que perdiste cuando te hacía renegar Bueno, señor, no puedo enterrar Todos se regalan cosas bonitas Tú me regalas esta porquería Te odio Buena, troll Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguante que la fiesta ya empezó Ya, dale, mira Haz a pire, hijo, va a ser ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál? Julieta No me asastines, troll Ya pues, no te pongas así Entonces no me hubieras dado esta porquería de regalo ¿Me perdonas? Jamás Julieta, ¿y si te canto? Trae un fastidio, ¿sí? Eres todo lo que yo quiero Te ofrezco amor sincero Por siempre, vida mía Entiende, mi corazón no miente Te canto esta canción con mucho amor Porque te quiero Oye, sabía que cantabas tan bonito Es una sanabilidad que poseo Sabes, nunca nadie me había cantado No me extraño Creo que te jodió mal ¿Sí? Bueno, sí, bueno, a decir verdad Bueno, tú tampoco me caías muy bien al principio Ya ven, por eso me tienes que disculpe Joel, creo que debemos darnos una oportunidad Joel Joel Solo por abrazarte Solo por una noche contigo